Dulces de la Rosa y Mariachi Nuevo Tecalitlán presentan El Rey de Chocolate Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo Con sus patios de almendrita y sus torres de turrón Era un rey de chocolate con nariz de cacahuate Y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón La princesa Caramelos no quería vivir con él Pues al rey en vez de él le brotaba pura miel Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte Que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo Y lo riegran tempranito con refresco de limón En el lago la cascada es de azúcar granulada El arroyo en vez de piedras va arrastrando colación La princesa Caramelos no quería vivir con él A su braque pirulí Rodando con el borracha a decir por fin que sí ¡Viva el rey de chocolate! El marqués de piloncillo, mayordomo del castillo Lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey ¡Hey! ¡Les deseamos un feliz día del niño! ¡Les deseamos un feliz día del niño!